¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Brawl Stars Bueno chicos, vamos a jugar un poco al nuevo juego de Supercell que ha salido ya para Android Tengo, si veis abajo, 24 cajas normales y una mega caja y la vamos a abrir en este vídeo Después creo que nos echaremos una partidica si acaso chicos, jugaremos un poquito y bueno Os invito a que os quedéis, que le deis un buen like al vídeo chicos, apoyarme siempre Y nada, vamos a empezar a abrir cajitas Mira va, la primera, son cajas normales, vamos a ver que me toca Artículo restante 2, sale poco, ojo a la conexión, ojo a la conexión Ahí sale un Barley Vale, vale, venga, siguiente Vamos ahí, la caja Artículo restante 2, otro Barley Están dando puntos de fuerza Si quería os enseño las que tengo ya chicos Bueno y me dan un ticket, ni tan mal Ticket para los eventos y bueno Tengo, veis ya, tengo 820 trofeos que no está nada mal Para haber empezado hace poco Y nada, tengo 7 Brawlers Tengo a Sally, a Anita, a Colt, a Bull, a Jessie, a Barley y a Poco Unos mejores que otros, no he estado abriendo para nada cajas Me las he estado guardando para hacer una apertura buena Vamos con la tercera La mega caja la abriremos al final de las cajas Vamos a ver si me salen nuevos Brawlers De momento no, de 3 cajas Ahí, esa caja no me ha gustado tanto Mira la cuarta Dan 30 monedas Las monedas están muy bien chicos Si tenéis monedas, no las gastéis todavía Porque al igual que con Clash Royale son muy importantes para subir los Brawlers Y si las gastáis en tienda, en cosas que no necesitéis Al final eso os va a hacer falta Vale, 20 cajas Mira va Estaría muy bien que me saliese alguna que no tenga A ver Bonus Bueno, me están saliendo tickets Que de momento no tenía Ahora tengo 2 Oh, venga bien Me sale el primo Que no la tenía Carta que me... Carta no Brawlers que me gusta mucho Como veis, aquí está Tiene sus skin 30 G más y 80 Y bueno, ahora si eso jugaremos un poco con él Ya va, seguimos De momento nos ha salido una que no tenemos El primo Con cada caja que abramos Hay más posibilidades de que nos toque alguna que no tengamos Está poco El primo Más 15 Más 15 puntos Ahí está En la siguiente La mega caja supongo que nos saldrá alguna cosita chula Nada, nos salen puntos de fuerza Barley que lo podemos subir ya Luego al final del vídeo Los que podamos maximear Lo haremos chicos Lo subiremos de nivel, de rango A ver, que está tardando mucho en cargar A ver que me da Espero que sea algo Ah, nada Nos dan bonus Puntos de fuerza Esa Selly Esa Nita Nita que la subiríamos al 4 De poder mejorarla Venga, hay un ticket Ticket Que creo Que para... Servirá para esto Para el tema de los robots Venga, que quedan 15 máquinas chicos 19 de oro 5 de Jesse Y más 15 del primo Para poder mejorarlo Venga va No he conseguido tanto Y de momento Nos ha salido una que no tenemos A ver si saliese pronto Alguna otra Jesse Bueno, me han dado puntos de Jesse Una barbaridad 13 máquinas Ya va Al final Nos echaremos una partidita Oh, 50 de oro 5 de Jesse 15 de Selly Dios Los puntos que tengo de Selly Dejadme abajo en los comentarios Que Brawler Os gusta más a vosotros Si estáis utilizando más Yo la verdad Que he jugado con todos Un montón Con el que más tengo Con el que más copas tengo Es con Bull Pero si veis Tengo con todos 100 He intentado hacer 100 Con todos Y bueno Menos con Bull Que tengo 180 Porque sinceramente Lo manejo muy bien Me gusta mucho Como va Y ahora va 11 máquinas 11 máquinas Dejadme abajo En los comentarios Que Brawler Os gusta más a vosotros Sale un bonus Que es ese ticket Vea va 10 Cajitas ¿Eh chicos? Cambiamos las máquinas De Crash of Cards Por cajas De Brawl Estar En esta ocasión O sea Jesse Dios Más 6 86 puntos de fuerza Es Ojo 8 gemas ¿Eh? Ni tan mal Chicos Vea va Novena máquina Que queda 18 Mira que solo ha salido el primo Pues ya me esperaba yo algo más Y un bonus Que va a ser Ticket o gemas 2 tickets Bueno Ni tan mal ¿Eh? Buena caja Tengo 6 tickets Va 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 Ah Ya me podría dar alguna ¿Eh? Madre mía Esto Está fatal ¿Eh? Está fatal No me gusta No me está gustando nada De todas las máquinas No me sale Ninguna Que no tengamos Excepto el primo Colt Más 5 Podemos mejorar Nita Más 10 A ver si la pudiésemos mejorar El 4 Nita Para los Que estéis Empezando a jugar Va muy bien Está muy bien Chicos Muy fácil de manejar Y Su ulti Está muy bien Mira Más 6 De gol Más 10 De Jesse 91 puntos De fuerza Con Jesse 5 Cajitas 5 De Jesse 7 De poco Para poder Mejorarlo Poco ha sido El último Que he estado Utilizando Está también Están todos Muy bien Va De conforme Tu manejes Cada uno Algunos Hay que saber manejarlo Algunos son A distancia Otros De más cerca Vosotros Ya iréis Dándoos Cuenta Bastante De Barley 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 A 16 Monedas 4 De Bull 25 25 De Selly Voy a poder Mejorar A Selly Un montón 30 Monedas 5 De Jesse 6 De Nita A ver si salís otra vez Nita Y la podríamos mejorar Chicos Y como veis Ahora vais a ver El oro que tengo Venga Que me das Que me das Cuál es Me sale el nombre Ahora mismo Es Penny Vale Penny no la teníamos Penny que va Surte Y deja un mortero Está muy bien Y bueno Con esto ya tendríamos 9 9 9 9 Bueno Tenemos a Penny Nos faltaría Una más De la mitad Una más Del doble De las que tenemos Bueno Hemos abierto ya Todas las cajas Normales Chicos Nos ha salido El premio El primo Nos ha salido Penny Perdón Primo y Penny Bueno No ha estado Nada mal Mirad Todo el oro Que tenemos 765 De oro 11 gemas 8 tickets Vamos a abrir La mega caja Chicos Darle Like Hubiese tenido Dos Si no fuera Porque por error Abrí una Hace un día Y nada Vamos a abrir esta En principio Nos van a salir Más cosas Y mejores Vamos allá No me sale Ninguna nueva Nos dan 90 monedas 3 artículos 8 de Jesse 109 puntos De fuerza Venga 12 con Poco Y 20 del primo Bueno 20 del primo No está nada más Y un bonus Que son 5 gemitas Chicas No le vamos a hacer un feo Está muy bien Y bueno 855 de oro Vamos a mejorar Todo lo que tengamos Por ejemplo A Selly Vamos a mejorar A Fuerza 4 Como veis Se le aumenta La salud La fuerza Todo La La ulti Venga 75 Ahí está No la puedo mejorar Otra vez Pero faltaría Poco Nita Al final No podemos Vamos a mejorar A Gold Este Si Gold Venga Vamos a mejorar El Bull Que lo utilizo mucho Me va a venir Muy bien Ahí está Se mejora bastante Chicos Venga Vamos con Jesse 75 Si Por favor Ahí estaría Fuerza 4 Y ese Y ya Vamos a mejorar El primo Al 2 A la fuerza 2 El primo Que está muy bien Para ciertos Modos de juego Y no solo Lo vamos a mejorar Una vez Sino que Lo vamos a mejorar Dos Chicos Venga va Guas Chetadísimo El primo Va Para El desafío Este de las cajas Está muy bien Por ejemplo Para recolectar Monedas No monedas No Gemas Vamos a mejorar A Barley Barley Quizás Es de los que menos Me gustan Cuando a gente A mucha gente Es el que más le gusta Mejoramos a poco Ese era El último Fuerza 4 Poco No está nada mal Bueno 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 Pues Ni tan mal Chicos Estos son los brawlers Que tengo Aquí los podéis ver El mejor El que más copas He conseguido Ha sido Bull Bueno Nos ha salido Penny nuevo Y el primo Y ya lo El primo al menos Lo tenemos a fuerza Número 3 Que lo voy a utilizar Bastante Y nada Ya estaría Chicos Vamos a echarnos Una partida Me voy a elegir No sé Venga Bull Y nos vamos a Southdown Southdown En solo Venga Desearme suerte Chicos A ver si tenemos suerte Vamos a romper cajas El wifi Lo tengo un poco En la B Perdonadme Chicos Lo bueno En este modo De juego Con Bull Es que rompe Las cajas Muy rápido Bueno No hay más cajas Por aquí Bueno Ahí hay una Penny A ver si nos podemos Acercar Reventada Bull De cerca Pega mucho Ojo Que por ahí Hay un Brock A ver si la clave Está con Bull En esconderse Y cuando tengas A uno muy cerca Le das Le mete los 3 Pum 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 Y te lo cargas Bueno Me he metido En medio De una pelea Que no quiero Ese Bull No me gustaría Pelearme ahora Lo mismo Con él Tiene 9 Madre mía Madre mía Madre mía Voy a esconderme Que Que viene Ahora mismo De tolva Bueno Vamos a aguantar Aquí un poquito Que se blen Entre ellos Mientras Nos recuperamos Vida Bull Que ha matado A Barley Y hay un Bull Por ahí Con 11 Miradlo Madre mía O muere Ese hombre O va a ganar La partida Ahora tiene que ir Porque Me ha reventado Es que tenía Muchas cajas No me debería Haber acercado Chicos Bueno Vamos a ver Quien gana Seguramente Sabull Tiene muchas cajas Y un Bull Con muchas cajas Como veis Ahí Tiene mucha vida Y pega mucho Tendrá unos 9000 de vida Si se recupera 10.000 Una burrada Tiene 13 cajas No tiene nada Que hacer Ese No tiene nada Que hacer Pero nada Chicos Está más muerto Está muy muerto Bueno Si hubiésemos Conseguido Nosotros Con Bull Tantas cajas Seguramente Seríamos Invencibles Como veis Lo único Que va a hacer El otro Es aguantar Todo lo que pueda Y tener Algo de suerte La pega Nada más Que una vez Y le ha reventado Bueno Nosotros ganamos 4 puntos De fuerza No perdemos copas Está muy bien Nos dan 20 De eso Para las cajas Y nada Chicos Lo vamos a dejar Por aquí Me gustaría Dejarseis un buen like Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Suscribiros Si no lo estáis Y nada Dejarme abajo En los comentarios Que brawler Os ha gustado más Chicos Venga Un saludo Y hasta la próxima